hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la zonte 125 ha sido un modelo muy esperado por vosotros podemos decir que tiene una gran inspiración rebel y todo el nuevo en ella menos el motor que es el mismo que emplea en los otros modelos de zonte de marchas ya era zonte es el líder indiscutible en la venta de motos con marchas en este país y este modelo seguro que va a dar un impulso más fuerte todavía si queréis saber más lo dice en ver el vídeo el bastidor es ahora un multitubular visto muy reforzado en la zona de la pipa de dirección el depósito resulta muy original con esa forma cheposa moldeada con cortes planos este se continúa con un asiento de una pieza que termina bruscamente en la parte posterior alojando el piloto trasero como en otros modelos de la marca se recurre a guardabarros trasero pegado a la rueda y sujeto únicamente al extremo izquierdo del basculante que ahora es de tubo rectangular en acero con mayor longitud y en buena parte responsable de una distancia entre ejes de nada menos que 1485 milímetros con todo se ha conseguido un diseño muy llamativo y que no se recuerdo de la onda 500 radio la horquilla delantera es telescópica tradicional y con las barras protegidas por fuelle de goma va muy bien y ofrece un recorrido de 127 milímetros la suspensión trasera emplea una pareja de amortiguadores con muelle y doble paso caperuzan la parte superior y almenado de ajuste de precarga en cinco posiciones el disco delantero de 300 milímetros de diámetro se fija la rueda por su lado derecho con el fin de facilitar poner y quitar un antirrobo de disco cuando la dirección está bloqueada le acompaña una pinza de doble pistón acabada en color oro y el canal delantero de la bs el freno trasero se confía un disco de 230 milímetros mordido por una pinza de simple pistón acabado junto con su soporte también en color dorado en el centro se aprecia la rueda fónica del canal trasero de la bs al aspecto minimalista de la parte posterior contribuir el guardabarros trasero anclado al extremo izquierdo del nuevo basculante además de soportar la matrícula y su iluminación de apoyo a los amortiguadores traseros el depósito de originales formas y la inspiración rever tiene una capacidad de 16 litros continúa con un asento de una pieza que es cómodo para el piloto pero muy escaso para la compañía además carece de asideras laterales por lo que habrá que agarrarse a los refuerzos superiores de los amortiguadores o ser muy cariñoso con el piloto afortunadamente será fácil montarse para nuestra ocasión al pasajero ya que su altura es muy baja debajo del asiento apenas puedes guardar la documentación y poco más la sensibilidad del pasajero tiene el mismo diseño que la del piloto y tiene una posición muy elevada por lo que adopta una postura de disposición casi incúclidas sólo cuenta para apoyarse con un caballete lateral bastante estable que no se recoge solo incorporando un interruptor corta corrientes como medida de seguridad para que el motor no funcione cuando está extendido por el lado derecho del motor podemos apreciar el accionamiento del embrague con mecanismo antirrebote por un cable directo sin curvatura y la tapa que da acceso al cartucho del filtro de aceite el radiador se sitúa en posición horizontal ocupando la amplia apertura que deja la doble cuna en su parte superior por el lado izquierdo nos encontramos con el vaso de expansión con su medilla marcada con un nivel de máximo y mínimo para controlar rápidamente el nivel de refrigerante el diseño del silenciador se aparta de las normas custom por su corta longitud aunque mantiene la forma de barril en realidad todas las tripas se encuentran en una pétaca oculta bajo la parte delantera del basculante las estriberas no siguen los canales custom y adelantarlas para conducir con las piernas estiradas sino que las sitúan en una posición que recuerda más a la de los scooters el cambio cuenta con una primera corta y su funcionamiento es suave y preciso el conjunto del pedal de freno agrupa la bomba en posición horizontal podemos apreciar que las sensibilidades del piloto carecen de avisadores para limitar la inclinación en curvas el tapón del depósito de gasolina con capacidad de 16 litros cuenta con bisagra pero no con llave para abrirlo simplemente basta con tener activada la moto y tirar de la pestaña hacia arriba adopta el sistema de llave inteligente PKE por proximidad en su última versión con activación por inducción en un punto determinado de la moto cuando la pila botón de la llave está baja aunque precisamente ahora se emplea una pila de mayor capacidad de duración el manillar de tubo se fija la tija superior de la arquilla a través de unas torretas que lo elevan para adoptar una posición muy natural y cómoda a los escasos mandos que encontramos habitualmente en la piña derecha como cortocorrientes y botón de arranque se añade el interruptor de luces apertura del asiento y activación la piña izquierda cuenta con el gatillo de ráfagas conmutador corta de largas e intermitentes botón de claxon interruptor de intermitente de emergencia y los botones set y mod para controlar el cuadro de instrumentos los espejos retrovisores colgando de los extremos del manillar serán muy chulos pero de nula funcionalidad ya que se ve muy mal lo que ocurre a nuestras espaldas y están muy expuestos a golpearlos con los coches mejor cambiarlos de lado y ponlos hacia arriba nuevo faro redondo con guía luminosa completa rodeando todo el perímetro exterior que es la luz de posición las luces cortas iluminan el foco poliolipsio ideal inferior y los cuatro focos rectangulares verticales añadiendo la continuación del superior para las largas la firma luminosa del piloto trasero es una sencilla polilínea luminosa de tres segmentos que ilumina con dos intensidades la luz de posición y de frenado como no podía ser de otra manera los intermitentes también son LED el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla LCD bien dotada de información la línea inferior conmuta entre velocidad media consumo autonomía estimada kilómetros que faltan hasta la revisión presiones de los neumáticos delantero y trasero y cuenta kilómetros total y parcial ergonómicamente el nuevo diseño del bastidor junto con las ruedas de 16 pulgadas permite ofrecer un puesto muy accesible para todas las tallas ya que la altura de su asiento se eleva a tan solo 700 milímetros del suelo sirva de referencia que con pilotos de talla media de 1.70 de altura se mantienen las piernas flexionadas apoyando ambas plantas de los pies en el suelo lo que da margen de sobra para las tallas más bajas sin que los usuarios altos se quejen de montar encogidos iniciando la marcha y subiendo los pies sobre las estriberas nos ha llamado la atención de su peculiar posición de conducción que no obliga a estirar demasiado las piernas como se estilan en las custom es más nos ha recordado a ir sentados en un scooter con las piernas en ángulo recto y con la lógica diferencia de apoyar las rodillas en el depósito muy adecuada esta postura y cómoda para moverse por ciudad para nada forzada aunque resulta fácil rotar las estriberas con el suelo al inclinar en rotondas cerradas dinámicamente y comenzando por las suspensiones estas trabajan en buena armonía demostrándote que las soluciones tradicionales no tienen por qué ir mal ambas cuentan con un talado que se traga las irregularidades del asfalto sin transmitirlas al que conoce y no llegan a planear trazando las curvas los amortiguadores cuentan con ajuste de precarga en cinco posiciones y no de serie en la posición intermedia y ni siquiera con pasajero fue necesario cambiarlo siguiendo con neumáticos son unos cst con generosa superficie en contacto con el suelo lo que repercute en un buen agarre al menos en seco incluso te permiten trazar con total confianza hasta que las estriberas rozan con el asfalto y terminamos por los frenos los discos de 300 y 260 milímetros respectivamente van más que sobrados en potencia y se justifican sin problema bien por la intervención del abs en el canal delantero y que no resulta tan intrusiva como en otros modelos en el canal trasero todo ello hace que se mueva con mucha sueltura en ciudad aunque eso sí tendrás que cambiar los retrovisores para no chocarte con los retrovisores de los coches una vez que sale esa carretera son muy importantes las prestaciones que consiguen como a continuación te detallamos hemos conseguido una velocidad máxima de 116 kilómetros hora en su velocímetro que se corresponden con 105,5 reales en condiciones favorables llegamos a ver 118 pero ahí el corte más bien de inyección que ha encendido nos pone difícil para superar las 10 mil revoluciones pero eso sí hemos conseguido superar la barra de los 100 holgadamente respecto al consumo lo hace muy bien hemos medido 2,85 litros cada 100 kilómetros dándole caña como siempre por lo que con su depósito de 16 litros tendrás una autonomía de 560 kilómetros en la gasolinera se van a olvidar de ti y terminamos con otro de los atractivos de esta zonte c125 el precio 3087 euros con la promoción del seguro a terceros por un año tienen la culpa de que te manejes por ciudad con mucho estilo los colores el negro integral del vídeo azul mate rojo y plata mate muchas gracias por seguirnos y me